Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio de Telemedellín en el que compartimos con ustedes las tardes, sus llamadas, conversaciones y temas diversos, temas que pasan por el entretenimiento y el bienestar. María, buenas tardes. Mi Bea, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes, qué felicidad, hoy vamos a tener un programa tan especial y tan bonito, Bea, que estamos ya sentadas porque ya tenemos invitados, porque necesitamos que esto empiece, pero ya. En este programa ustedes sin duda alguna van a aprender y se van a inspirar, vamos a comenzar con Nelson Zuluaga y su hija Juliana Zuluaga con una historia de segundas oportunidades, vamos a hablar con Juliana Bravo sobre yoga facial, sí, qué podemos hacer para mejorar nuestro rostro y está en nuestras manos. Y vamos a finalizar con Daniel Javif, el reconocido vocero que ustedes conocen, tiene 18 millones de seguidores en redes sociales y es un líder de temas espirituales, de temas de bienestar y hoy nos va a decir el por qué está llamando a su nuevo trabajo, al carajo, el miedo. Bea, hoy vas a estar de querido a querida. De querido a querida. Porque él utiliza mucho la palabra querido y tú utilizas mucho la palabra querida. Sí, a mí me encanta. Ajá, entonces mira, hoy van a estar de querido a querida. Entonces empecemos con los queridos Nelson Zuluaga y Juliana Zuluaga que vienen a contarnos su historia, una historia que se escribe desde muchos lugares donde hay personas privadas de la libertad, pero se escribe esa historia también con las segundas oportunidades y por eso la marca de ellos dos se llama Made in Prison, hecho en prisión, pero que sean ustedes dos los que nos cuenten la historia. Bienvenidos Juliana y don Nelson. Muchas gracias, muchas gracias. Verlos acá me da mucha felicidad porque es que detrás de esa sentada acá hay una historia muy linda y era que nosotros queríamos invitar a Juliana desde hace buen tiempo, pero ella estaba ocupada. Y miren, la vida es tan bonita y el tiempo de Dios es tan perfecto que hoy tenemos a Juli y a su papá hoy juntos. Juli, contanos por qué es tan importante para nosotros que sea que ha sentado el papá. Bueno, no, esta es una historia muy, o sea, digamos que hoy ya la contamos con mucha felicidad. Made in Prison nació en el 2017 precisamente luego de que mi papá fue privado de la libertad hace cuatro años y medio. Nació precisamente de que mi papá aprendió a tejer en la cárcel y cuando nosotras vimos esas manillas, nosotros dijimos papi, vendámoslas, pero en realidad no teníamos esa intención de venderlas. Además, fue en el momento en que nos dijo no vendan las mías, vendan las de un compañero. Mi papá siempre ha sido muy solidario. Vendan las de un compañero y pues ese momento en el que hizo clic fue en el momento de saber que el pago, cuando lo hicimos, era para que su esposa pagara el arriendo. Entonces hoy lo que hace Made in Prison es diseño y comercialización de productos hechos a mano por personas privadas de la libertad, en este caso por hombres que han sido la cabeza del hogar y que en ese momento, en esa privación de la libertad, pues puede suceder lo que es la desvinculación familiar, temas de reincidencia. Entonces lo que tratamos es de fortalecer esa cohesión familiar a través de estos productos. Cuando llega y le dice Juliana, vamos a hacer púlseras papá y vamos a empezar a venderlas. ¿Qué pensó? Yo no contaba nunca con eso. Yo pensé que lo iba a hacer por matar el tiempo, disiparlo, pero cuando ya ellas me dieron, bueno, motivémonos, vamos a buscar más compañeros que trabajen y que se puedan solucionar cualquier causa, entre ellas lo económico con la familia, que es muy duro estar dentro de una prisión y saber que la economía es crítica y que muchas personas sufren consecuencias como hasta el abandono simplemente por no tener cómo subsistir. Don Nelson, ¿a usted quién le enseñó y esto qué fue para usted al comienzo antes de que se convirtiera en una posibilidad económica? ¿Qué fue? ¿Fue una terapia? Inicialmente fue terapia. Pues yo siempre me preguntaba cómo harán, empezando por las de mostacilla, las planas. Sí, las manillas. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo harán para cogerlas todas, tejerlas? ¿Y darles estas formas? Darles esas formas. Me sentí al lado de un compañero, más bien de raíz indígena. Comencé a colaborarle, pasarle pepitas, analizar. Y puso cuidado. Claro, tenía el interés de hacerlas. Sí. Y con él aprendí a hacer ese tipo de manillas, que fue con las que yo recibí a mis hijas cuando llegaron. Con las pulseras. ¿Y todavía las tenés guardadas, las primeras? Sí, no, ese es un tesoro. O sea, una dice Sara y la otra dice Juliana, eso es un tesoro. O sea, eso está guardado, mejor dicho, porque sí, ese realmente es el momento en el que nace Made in Brison. Significativas. Miren pues esta belleza, Bea. Además tiene algo muy lindo el empaque. Y cuéntame, por favor, la manera de transmitir ese mensaje del empaque, porque en el empaque uno ve unos barrotes. Se ve estéticamente muy lindo, muy atractivo, porque deja traslucir algo de la pieza, pero cuando uno escucha la historia o ve bien el nombre, uno está entendiendo que está viendo a través de unos barrotes. Sí, Made in Brison tiene un propósito muy grande y es que a través de esos productos podamos sensibilizar a la sociedad sobre las posibilidades de ir a la cárcel. Es decir, tenemos que dejar de pensar que a la cárcel solo va un tema asociado a la marginalidad, sino que el desconocimiento de la norma puede llevarnos a cometer delitos y que como seres humanos todo el tiempo estamos cometiendo delitos. Unos nos equivocamos en lo financiero, unos nos equivocamos, tomamos malas decisiones desde lo emocional, o sea, todos tomamos malas decisiones todo el tiempo. Entonces digamos que a través de eso quisimos también, a través del empaque, simbolizar que detrás de las rejas hay cosas lindas para ver, hay una nueva oportunidad y eso es lo que representa ese empaque. Y hay muchas historias de vida. Y hay muchas historias, o sea, todo el tiempo vamos a encontrar situaciones que... Y hoy ya vemos los resultados, es decir, cuando nosotros estamos comprando un accesorio, eso es tan hermoso, estamos ayudando a una familia, ¿cierto? Y ya, contame los resultados, contame las historias ya de las familias, qué ha pasado con ellos, los beneficios. No, chicos, o sea, es que uno se emociona demasiado de escuchar a las familias, a las esposas decir, primero, obviamente, pues digamos que a mí lo que más me ha tocado es que un papá que teje pueda darle la lonchera a sus hijos, o sea, eso para mí ya es, porque yo también recuerdo mucho cuando mi papá obviamente nos daba la lonchera, o sea, bueno. Que esta persona aún privada de la libertad sienta que puede ser proveedor en su hogar, que también debe ser un choque personal muy fuerte, don Néstor. Sí, hay algo que uno de pronto siente que se está anulando, que se quedó y que, pero cuando tiene una oportunidad de decir, voy a colaborar económicamente a la casa, fuera de que disipo el tiempo, colaboro con algo, no mucho, pero sí es algo, eso satisface demasiado y lo hace sentir a uno de que esto hay que superarlo. Sí, así es. No es para repetir, es para salir de acá. Bonito. Tenemos una llamada de Cruciela desde Río Negro. Cruciela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, este es para felicitarles por el programa y se los voy a decir en paisa. El programa es una verraquera, pues. ¡Ay, qué hermosa! Nos encanta escucharte, un abrazo muy grande. Sí, sí, mejor dicho, aprendemos de todo, no, 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 es una verraquera en paisa como somos los paisas. Y nos inspiramos, Cruciela. Así es. Felicitaciones a ellos porque también, yo también tuve a mi papá que tuvo un problema, estaba en la cárcel y también hacía una lámpara muy bonita, así, no, no, es... O sea, que también tenemos acá un par de berracos sentados, ¿cierto? Sí, señora. Un par de berracos. Un abrazo para ti muy grande. Sí, señora. Un abrazo. Chao. Bueno, chao. ¿Qué se viene para usted, don Nelson? Feliz tarde. Chao, querida. Chao. ¿Qué se viene para usted? ¿Ya está acá afuerita con sus hijas? ¿Hay una empresa? A ver, es una situación que uno queda como en shock. Sí. Empezando cuando uno sale y dice, bueno, la calle, ¿qué va a hacer? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo, a raíz de la situación de ella, yo siento una seguridad. Lindo. Que todo el mundo no la puede sentir. Pero una gran satisfacción de saber que mucha gente más va a seguir teniendo esa sensación de servir a su familia, sacarla no adelante, pero sí apoyarla. Es algo, una felicidad increíble. ¿Y usted me va a hacer llorar? Juli, estoy también aquí como... Juli, tengo aquí otra parte del empaque. Quisiera que habláramos de esto porque tiene unos colores que tranquilizan, que serenan, pero además unas palabras muy bellas. Dice amor, familia, fortaleza, esperanza. Con el empaque nosotros hemos tratado, digamos que incluso con las postales y con el empaque, nosotros hemos tratado de que cada persona que adquiere un producto Made in Prison tenga sobre todo un valor por el tema de la familia. Y por eso hay una frase que nosotros hemos utilizado mucho, la fuerza de la familia me sostiene. Porque nosotros lo vivimos con mi papá y porque lo hemos vivido con cada persona que te deje en Made in Prison. Escucha, la familia es indispensable. Y es precisamente ese primer núcleo de la sociedad que te valida para cuando te reincorpores a la vida civil. Entonces hay que fortalecerlo, hay que hacer que esos lazos se fortalezcan, se unan. Yo hoy lo puedo decir y deseo con todo el corazón que cada persona que hoy está privada de la libertad y que su familia lo está esperando como nosotras esperamos a mi papá, que lo pueda abrazar. O sea, pues porque eso no tiene... Que ese tejido social desde la prisión se mantenga muy fuerte y si de pronto está aflojando, uno puede apretar ese tejido como ha apretado usted las manillas. Sí, porque, perdón que los interrumpa, hay una cosa, la cárcel nos tiene que entregar mejores ciudadanos y no peores delincuentes. Y eso suena muy brusco, pero finalmente por eso es la importancia de la resocialización y la resignificación. Además, don Nelson, siento que es el momento en que usted sienta que hizo muy bien la tarea. Acabó con sus hijos, porque mira que acaba de decirlo, hoy siento seguridad con mis hijos, con tu hija. Entonces es decir que la hiciste muy bien, porque mira, cuando necesitaste, ahí estuvo ellos como familia, entonces mira que tan bonito. Excelente, el apoyo fue único y yo creo que es lo máximo que uno tiene cuando llega a una prisión, el apoyo familiar. Y eso es lo que no se puede dejar deteriorar. Sí, porque, a ver, cuando yo sentí, primera vez en mi vida que entraba a una prisión, dije, aquí qué es, qué es esto. Señor, dame fortaleza para saber que voy a vivir aquí. Pero lo que uno más piensa es lo que queda afuera. Sí, claro. Más que uno que está adentro. Así es. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Hola, mi Lola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi Lola hermosa, cómo has estado? Ay, bien, gracias a Dios. ¿Qué opina, pues, usted de estos personajes y de estos invitados tan hermosos que tenemos hoy? Mira, sí, para hacerle incitación, que veo que se dedicó a hacer algo para salir bien a la calle, para salir preparada y seguir proveyendo a su familia y que se aprovechó el tiempo y que no salió, pues, desbocado, pues, a lo que no era. Entonces, por eso lo felicito, lo admiro por todo, por todo. Y que Dios lo bendiga. Amén, amén. Amén, gracias, Marina, por llamarnos. Pasa una buena tarde. Eso es lo que yo les decía al comienzo del programa, que estas historias como las de ustedes son inspiradoras para las personas que están en casa, de pronto que están aflojando un poquito en la esperanza o que tienen a una persona en condición de privada de la libertad, pues, recordar la importancia de eso, porque se debe transitar por muchísimas emociones durante ese tiempo. No, eso es un tobogán de emociones, de miedos, de incertidumbres, digamos que para nosotros, pues, primero, obviamente, Dios y, segundo, fortalecer, o sea, permanecer unidos como familia fue indispensable. Y eso es lo que tratamos a través de Made in Prison con cada persona que deje en Made in Prison. La relación se hace directamente con la familia precisamente para garantizar que ese vínculo se permanezca y se fortalezca. Entonces, finalmente, es eso, o sea, es preparar a esas personas para esas personas que le vamos a entregar a la sociedad. Si en este momento una familia está pasando por una situación parecida a la suya, ¿cuál es el mensaje, tanto para la familia como para la persona que está? Bueno, el mensaje mío inicialmente es no abandone a la persona que está en reclusión, porque más necesita el apoyo que el rechazo. Uno tiene que pensar, la prisión es muy dura, como dice el cuento, aunque la aula sea de oro, pero uno aprende tantas cosas allá como el coger la mano de Dios, que muchas veces no necesita que nadie lo diga, sino que uno siente que comete un error y que lo debe superar. Entonces, en la calle no lee una Biblia, así sea una página, media, pero allá lo hace y la interpreta. Es que no abandonen nunca al que esté, que no, es que es un delincuente, jamás. Errores cometemos todos y derecho a recuperarlos lo tenemos todos. Entonces, por favor, que haya apoyo. Y también ese mensaje que da, don Nelson, y también me hace pensar muchísimo en también como derribar mitos y prejuicios sobre que los hombres no pueden cumplir con estas tareas que son delicadas, de filigrana, que tienen como, digamos, como este misterio y este detallito con el que hay que cumplir. Mira, estas piezas tan hermosas y elaboradas por manos más. Vea, es que de hecho yo miraba las manos de don Nelson, yo miraba grande y yo decía, te lo imaginabas haciendo y tejiendo estas piezas tan pequeñas. Fue también un reto para usted, pues increíble, de paciencia, de poder. Pero ¿sabe qué domina esto? Sí. El ánimo. El ánimo que uno siente y esa sensación de querer, yo voy a hacerlo. Muy guapo. Porque trabajar la agujita es supremamente delgada. Sí, imagínate. Entonces, sí, los nuditos. Atempera el espíritu también. Sí, sí, eso es algo que uno dice y que mucha gente piensa eso. Uno ve cantidad de gente con la aguja y lo dice mucha gente. Ese es el desachante de las chismosas. El costurero. El costurero, sí, y en realidad no es así. Tuviste un costurero que te dio muchísima paz y tranquilidad en ese momento que necesitabas. Sí, sí, porque uno trabaja y está muy en silencio, uno es muy concentrado. Claro, sí. Pero sí es una válvula de escape. Total. Bastante. Bueno, yo pienso que dejamos un mensaje muy bonito, Bea, que nos dejan ellos y a nuestros televidentes. Es el valor de la familia, el valor de creer y sobre todo el valor de las segundas oportunidades. Entonces, mil invitados como ustedes. A ustedes. Dejan un mensaje muy bonito lleno de muchísimo amor. Muchísimas gracias por creer y por seguir creyendo. No, a ustedes, de verdad. Y por favor, a comprar, por favor, que miren que sabemos que tienen un beneficio inmenso para las familias. Las redes sociales están ahí, Juli. Repite la puerta. Es madeinprison.co y Facebook Made in Prison C. Ahí nos pueden encontrar, también pueden encontrarlo por hecho en prisión. Y ahí los esperamos para darle nuevas oportunidades. Sí, por favor, porque necesitamos darle más oportunidades a más personas. Que así sea, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Y a todo el equipo, mil gracias. Encantados. A ustedes también allá en la casa, a antojarse bastante, a buscar made in prison. O si necesitan el dato, nos llaman y se los damos. Vamos a un breve corte de mensajes. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Encanta. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos puede llamar al 268-6030 y contarnos cómo está Loliando esta tarde. Vamos a darle la bienvenida a Juliana Bravo. Juliana es instructora de yoga facial. ¿Cómo así? Es que el yoga no se hace en un mat, en el piso y es para el cuerpo. Pues en los últimos años ha tomado muchísima fuerza el yoga facial. Y ustedes no se imaginan las maravillas que hace. Juliana, bienvenida. Gracias. Gracias. Estoy feliz de estar aquí en Loliando. Y cuando uno te ve a ti, ve tu cara, ve tu piel, uno dice, yo quiero hacer bastante yoga. Lo más importante es mantener el pómulo arriba antes de sonreír. Aquí estamos haciendo ejercicio. Yo vivo en esas. Estamos haciendo ejercicio. No. Y Juli, vamos a empezar de una. Yo duermo para el lado derecho, entonces tengo este lado más caído. Ya ahora todas las van a empezar a verme. Sí, esta tiene el lado más caído, pero uno sí tiene un lado más caído. Entonces, hay forma de que cuando uno hace el yoga haga más presión. Claro que sí, o sea, mira, nosotros hacemos muchas malas posturas con la cara. Primero, dormir, arrugamos. Otro, comemos siempre para el mismo lado. Sí. Come para el mismo lado. Es verdad. El mismo lado. Entonces siempre estás ejercitando el mismo lado de tu cara. Ajá. Y el celular. O sea, nos la pasamos. Yo les digo a todas. Ahí sí. Y a todas. Tómese en una foto, hágase en un pantallazo mirando hacia abajo. Esa es tu cara en un futuro caída. Ay, no. Hágase en un pantallazo mirando hacia arriba. Ese es el lifting que tú te puedes hacer haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué es el yoga? Podemos presentar así. O sea, mira que no, el celular. O sea, mantenerse con la cara con buena postura facial. Yo antes me mantenía así. Estaba yo antes, claro. Tumbo mi cara, tumbo todo. Si yo me paro todo el día sacando barriga, a mí me sale barriga. Claro. Pero si yo pongo una buena postura facial, mantengo mi pólmulo arriba, mis facciones van cambiando y le voy diciendo a mi cara la información que vas para arriba, vas para arriba. Es lo mismo que el ejercicio. Entonces, el yoga facial es hacer ejercicio para tu cara. Sí. Con muchos, muchos movimientos. Yo tengo un protocolo facial fitness, tiene un protocolo de 10 minutos diarios. Sí. Y a veces me dicen, es mucho. Yo le digo, sí, pero si te vas para un gimnasio y te metes dos horas. Para tu cuerpo, pero tu cara, que es lo más importante. Son 10 minuticos diarios de ejercicios para la frente. En cuestión de años no es mucho. En cuestión de años. Tres canciones. Es demasiado la pena. Tres canciones. Ahí vamos a empezar a ver movimientos y gestos. Hacen unas caras muy locas, pero... A mí me encanta cuando lo haces. Mírenme a mí antes. Esa es la más pesa de todas. Bueno, danos, por favor. ¿Cuánto se demoró ese cambio en tiempo, más o menos, Juli? A mí lo primero que me empezó a hacer efecto fueron los ojos. Los ojos son súper locos. O sea, ahí mismo el ojo. Ahí mismo no, por ahí tres meses o cuatro. No importa, pero... De mucho ejercicio, todos los días, de ejercicios a ejercicios. Con el tiempo fui cambiando mucho esta parte. Pero lo más bonito, fácilmente, es cuando te empieza a subir el pómulo. Porque cuando el pómulo sube, su cara cambia. Todo tensa. Ya lo que yo le digo a mis alumnas, porque yo doy unos cursos muy chéveres, que duran dos días. Les digo a mis alumnas, no pretenden estar sin arrugas. Porque las arrugas van a salir y que salgan bonitas. Y si yo me río, a mí me tienen que salir arrugas. Pero sí se difuminan bastante las arrugas al tonificar. ¿Sí? Entonces, esta parte, más que todo, fue a los seis meses. Hagamos ejercicios para esta, Juli, para que la gente vaya viendo. Yo quiero para esa y quiero para la de acá. Bueno, vamos a... Esa funciona en los besitos. Sí, ponerte un lápiz acá. Y yo leía a Paula Turba, ¿hay que uno hacer así 20 veces? Ponerte un lápiz acá. Bueno. Y mantener el lápiz. Listo. Bueno, papada, por ejemplo. Hay uno que es, ponemos las manos acá. Y con la lengua empujamos el paladar. Y tira hacia abajo. Ajá. O sea, las manos retienen como el músculo. Y tú empujas hacia arriba. Sí, uno se hace que hacer fuerza. Sí, hay que hacer fuerza. Y yo sé que a todos les está sonando la mandíbula. ¿Boca cerrada o abierta? La lengua empuja el paladar hacia arriba. Entonces, ajá. Ajá. Ahí te debe sonar la mandíbula. Eso es muy bueno para la papada. Muy bien. Pero para la papada lo mejor que hay es una buena postura. Ok. O sea, siempre arriba. Bueno, hay muchos que yo mando para la papada porque es como de las cosas que en las mujeres más les... Listo. La dificultad. Y el de ojos. El de estas paticas de gallo. Paticas de gallo. Esto se llama chinita patas de gallo. Tú puedes estirar acá y parpadear. Ojo parte como de la ceja y acá. De la ceja al pómulo. Y parpadeo. Y parpadeas. ¿Con qué velocidad o capa? No, vamos a hacerlo cinco veces, cinco repeticiones, pero con repeticiones como si estuviéramos en un gimnasio. Entonces, lo hacemos. Ajá. Ajá. Dos. Una serie de parpadeos. Tres. Ajá. Otra manera muy chévere es así. Cuatro. Ah, esa está muy chévere. Como ojito chino. Ajá. Por eso se llama chinita. Ajá. Cinco. Y lo hacemos cinco veces, cinco repeticiones. Listo. Esta es mejor que hacer un burpee en el gimnasio. Sí. Escalador. Menos duro. Ay, sí. Menos duro. Pero saben que cuando los cursos, al otro día, porque mis cursos duran dos días. Sí. El primer día, al otro día me dicen, no puedo hablar. Te duele la mandíbula en tus manos. Claro. Porque al otro día vemos masaje facial, que también es muy importante hacer. Ajá. Nosotros no nos tocamos las caras. O sea, uno nos echa la cremita y hace esto, o se hace para abajo que no se debe hacer. Ajá. En el masaje, es un masaje de eliminación de toxinas, porque nosotros acumulamos, por eso nos va volviendo la piel como opaca, triste. Sí. Que nos aplicamos los productos dermatológicos y no hacen nada. Sí. Pero cuando tú mueves tu piel, le haces un drenaje linfático con efecto lifting. Es un masaje fuerte que se hace con aceite. La piel cambia, se pone súper glow, súper luminosa. Entonces, son dos cosas importantes. Yoga y masaje facial. ¿A qué edad pueden empezar a hacerse los masajes? Bueno, muy buena pregunta. Desde los 20, 25 años debemos empezar a nivel preventivo. Ajá. Yo empecé a los 40. Tengo 43. Empecé a los 40. Empecé tarde, pero el músculo siempre se tonifica. Entonces, pero a nivel preventivo, maravilloso. Tienes una cajita mágica. Esta es mi cajita mágica. La traje porque estas son unas piedras que están muy de moda. Sí. ¿Cierto? La guacha del roller. Aquí las tengo. Entonces, esta guacha, yo en los cursos también les enseño a manejarla. Una se llama guacha y la otra se llama roller. Son piedras naturales. Sí, estas son de cuarzo rosado. Una tiene una forma como de corazoncito. Y mirenla. Y la que venden por ahí. Las que venden ahí por económica. ¿Funcionan o no funcionan? Puede que no funcionen, puede que funcionen, pero no son de piedra de verdad. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, el roller guacha, poner todo el poder de la piedra, ¿cierto? Y es un cuarzo. El cuarzo es la piedra, el amor propio. Entonces, qué pereza no meterle a la piel sintético. Listo. Me gusta más una piedra de verdad. Acá vamos entonces ese ejercicio. Esta es muy chévere para esta zona. Para hacer lifting. Me dolió. Para marcar el pómulo. No dolió nada. Obviamente tiene que ser con un aceite. ¿Y me lo hago en la noche o en la mañana? A mí me gusta mucho como ritual de noche, antes de echarme todos los productos. O me echo un aceitico, o hago un masaje, me lavo, me hago el skin care, que lo debemos hacer. Que eso también es muy importante, unos buenos productos. Y marcar. Y guá significa raspado. Sha significa intoxicación. O sea, raspar la intoxicación. ¡Ay, qué nota! Entonces uno se hace un ratico y de verdad que media cara, yo lo he hecho, media cara, el mismo es eso. Además es impresionante porque tú piensas que te estás haciendo suavecito. No, sí. Y cuando miras la cara inmediatamente responde. Responde, súper chévere. Nos llama Viviana de Calasanz. ¿Ah, sí? Preguntémosle a ver si tiene alguna duda. Vivi, hola, ¿cómo estás? Vivi, hola. Vivi. Bueno. Sigamos entonces mostrando el guasha. Bueno, mientras el guasha se comunica. Bueno, la guasha. Entonces la guasha hace un lifting, que es un complemento para el masaje. Y el roller es drenar, eliminar. Todos los llevamos al sistema linfático, que es esta zona, para eliminar toxinas. Entonces el roller es más drenar, rico ponerlo frito para esa parte de tonificación. A mí me gusta ponerme sueritos y drenar. Y debe ir siempre, ¿en qué dirección? Siempre hacia el sistema linfático y nunca hacer esto. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No, porque le estás diciendo la piel, para arriba, para abajo. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Hay muchos aparaticos. Tengo por aquí otro que se llama el dermaroller, que es activación de colágeno. Estos son puros chucitos. Y uno se hace... No se ven. No, no, es que esto ni se siente. Ah, ok. Y este aparatico hace que tu piel se sienta atacada. Entonces tú activas el colágeno. O sea, ella tiene que trabajar más y absorbe mucho los productos que te aplican. Entonces, lo que yo le digo a todas mis alumnas, sí es mucho. Es yoga, es masaje, son producticos, pero son 10 minuticos diarios, es una vez a la semana. Es un ritmo y bonito de puro amor propio. Juli, esta cosita aquí en la mitadcita. No, yo y en un corte, por favor. ¿Qué vamos a hacer, pues, con este aparatico mágico? Mira, yo vivía en Cartagena 12 años y yo aquí estaba hecha una pasa, como decían por ahí. Y a punta de roller, porque el roller es el dermaroller, perdón, es muy para la cicatrización. ¿Y cómo se hace? ¿Te lo puedes entregar a Bea para que le haga un toque, para yo mirar a ver Bea si es chuchuito? No, no le tengas miedo. Este es de 2, 0.25 milímetros, no tiene mucho. Mira que no. Ah, pero, no, pero si se siente, pues, lo que le quería era ver la sensación. Obviamente, en tu cara te lo haces suave. Yo no lo conocía. Sí, yo tengo muchos videítos de cómo manejarlo. Obviamente, aquí, con la piel muy limpia. Nos llama una de nuestras lolas más fieles, que me llama Lofiedad y viven en Vigado. Querida, ¿cómo estás? Hola, Bea, ¿cómo están? Muy bien, feliz de escucharte, Piedad. ¿Cómo va todo? Lo mismo le digo. Muy bien, gracias a Dios. Aquí teniendo su programa, porque cada día está más bueno. Hoy está de ataque, como decimos en Paisa. Sí, quería conversar con el señor que estuvo preso, pero no tocó. Pero quiero preguntarle a su niña, ¿qué sería bueno? Yo tengo el ojo izquierdo muy caído. Se cayó un poquito más desde que me dio el infarto. Entonces, quisiera saber qué ejercicios podría hacer. Un abrazo, Piedad. Listo, Piedad. Un abrazo, cuídate. Hay un ejercicio para el párpado caído, que es, subimos el párpado debajo de las cejas, Piedad, estiras hacia arriba, así fuerte, miras hacia arriba y parpadeas. Uno, miras hacia arriba, dos, miras hacia arriba, tres. Que sientas que el ojo le da dificultad cerrar. Eso lo vas a hacer cinco veces, cinco repeticiones. Pero en tu ojo caído le vas a meter otras dos veces más. O sea, digamos que tu ojo caído sea al lado derecho. Vas a hacer solamente este lado unas diez veces. Listo, espero que se te mejore ese ojito. Ayudemos a tumbar un mito. Dime. Hay una, no sé si solamente me pasa a mí, que pienso que lo que se estira y vuelve, o sea, es como, si la piel está bien, ¿para qué la voy a estirar? Sabiendo que creo que le voy a hacer más daño. No es un mito. No, o sea, no es real. Al estirarla no lo voy a dañar más. No es real, es información que tú le estás dando a tu piel para que vaya hacia arriba, obviamente sin hacerse duro. Con el yoga estamos trabajando músculo. Hay un riego sanguíneo, hay una oxigenación. Entonces, claro, si yo todos los días trabajo este brazo, pues este brazo me responde. Lo que yo les digo a las personas, si el cuerpo funciona con el ejercicio, que es puro músculo, la cara tiene más de 65 músculos faciales, sino que nunca la hemos ejercitado. Nunca, nunca nos enseñan a eso. Nunca nos enseñan a eso. Entonces, es demasiado bonito todo esto porque es el poder de tus manos en tu casa para levantar esa cara y para hacer algo por uno mismo y sacar ese tiempo para uno, pues que normalmente no lo sacamos. Productos básicos para tener en la casa siempre de esos así que las mamás puedan conseguir fácilmente y que sirven para nuestro rostro. Básico, toda mujer debe tener un aceite, ojalá no de coco ni de almendra, sino un buen aceite, el de incienso es maravilloso, el de sachainchi que es espectacular, aceite de uva, un aceite para tocarte tu piel y masajearla, obviamente con una buena técnica. Que no falte un tónico facial, los tónicos ojalá de naturales, no químicos, sino un tónico de arroz, un tónico de té verde, porque es que el tónico nos hidrata, que no falte el bloqueador solar por nada del mundo en la vida y ojalá después de los 30 toda mujer debe tener un ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico retiene la hidratación en la piel y nosotras vamos perdiendo esa hidratación. Es como lo hace. Muy bien, aquí encantada viéndolas, perfecto, hoy es un día perfecto. Aprendiendo mucho, ¿cierto, Clau? Sí, delicioso está el programa, o sea, cada día ustedes se lucen. Qué bueno. Sí. ¿Quieres preguntarle algo a Juli? Otra pregunta, yo tengo parálisis facial, todos los días me hago los masajes, muy juiciosa y he mejorado demasiado, demasiado. El aloe vera es un refrescante delicioso para la cara, es delicioso y para el cuello, o sea, yo tenía el cuello muy arrugado y con el aloe vera se me ha expandido mucho, o sea, se ha mejorado demasiado. Total, el aloe vera hay que tener en cuenta algo, Claudia, que hay que quitarle el yodo, que es lo malo del aloe. Entonces, cuando uno tiene la penca, uno la corta abajo y le quita su negro que tiene, que no es bueno para la piel, entonces uno lo mete en un vasito, digamos, ahí metes tu penca, la dejas 24 horas y después te haces, a mí me gusta más, sacar el cristal, partirlo en cuadritos, meterlo al congelador y hacer unos hielitos. Mira tan importante lo del yodo. Y mira que fácil. Sí, lo del yodo hay que quitarlo, se llama desangrar la penca. Tan importante. Y el hielito para hacerse masaje también, y le echas, puedes echar un poquito de aceite, hielito, la penca, súper chévere, es que uno en la casa puede hacer muchas cosas. Mire, productos de la casa, fácil, es que todos tenemos la penca y mira que tan fácil. Ahora la manzanilla también, yo me hago tónico de manzanilla, cojo la manzanilla, pones a hervir agua y coges la manzanilla, le echas la manzanilla a esa agua muy caliente, queda una agüita amarilla, amarilla, esperas que se enfríe y, bueno, obviamente la colamos, esperamos que se enfríe, la metemos en la nevera en un atomizadorcito, cada que puedas, hidratación, hidratación. Y para despigmentar de algo, con forma, algo natural, para poder despigmentar un poquito, que de todas formas hay forma de mantenimiento. Sí, de pronto la penca, la penca aclara mucho, la penca aclara mucho. Ya el tema de despigmentación, cuando se está con mancha fuerte, yo les digo a mis alumnas, dermatólogo, dermatólogo, pero la vitamina se aclara mucho, también me encanta la vitamina. Y ya son trabajos especializados. Juli, estos 10 minutos son diarios. Sí, mira, el ritual de Facial Cygnus, que es el ritual que yo aconsejo que tengamos todas las mujeres, son 10 minuticos diarios de yoga. O sea, masaje tres veces a la semana, es un masaje largo, que yo les enseño, es un masajito largo. La guacha la podemos utilizar tres, cuatro veces a la semana, antes de un maquillaje, por la noche. El role lo podemos utilizar todos los días después de las cremas, o cuando lloramos y amanecemos así, enchaditas, métanlo en la nevera, las mujeres que somos tan lloronas. Ya, es como, y buen skin care, o sea, ¿qué digo yo? Lavarse la cara todas las noches, así no se hayan maquillado hay que lavarse la cara todas las noches. Sí, total, hacerse la mascarilla una vez a la semana. Si no tienen el jabón especial, ¿cómo desde la casa se lo pueden lavar, que sea práctico y bien? Bueno, el tema del jabón sí debe ser un jabóncito, bueno, dermatológico, porque si tú usas cualquier jabón, puede alterar el pH de tu piel. Entonces, si tu piel es normal, te la puede volver una piel seca. Si tu piel es grasa, o sea, hay jabones muy buenos en ciertos tipos, yo uso jabón coreano, todo lo que yo distribuyo y vendo, pues, estoy muy, muy de la mano de las coreanas, porque me encanta la cultura coreana, me encanta hasta el maquillaje, es un maquillaje coreano. Las coreanas cuentan que a veces para cuidarse su piel y para hacerse sus tratamientos diarios, tienen hasta 15 a 19 pasos. Son 10 pasos, yo hice curso también, los 10 pasos coreanos. Y el maquillaje, por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama Cushion, que es como una CC Cream, y la CC Cream trae mi amicimida, centella asiática, bloqueador solar, o sea, cuando se maquillan, también se están aplicando ácido diólorónico, o sea, es guau. Por eso me encanta tanto la cultura coreana y en Facial Fitness, casi todo lo que yo promociono es coreano. Bueno, estas arruguitas que se nos van, esas muestricas acá, ¿cómo hacemos para disminirlas con fácil? Son las más difíciles, de la cara es lo más difícil, o sea, agradecido los ojos, pómulos, surcos, papá, la frente es lo más difícil, porque a mí me mandan testimonios mis clientas, puli la foto, y las arrugas de la frente hay que trabajarlas mucho. Listo. Este, por ejemplo, estirarse y subir y bajar, tírate mucho el músculo y uno, subes. Uno lo puede hacer aquí en un momentico, en el carro, pues un semáforo paró. Te imaginas uno en un semáforo, te imaginas uno en un semáforo, la gente la mira al lado. Yo en los semáforos, gracias a Dios, con tapabocas, porque yo en los semáforos soy... Tengo de todo. Te imaginas uno en un lado yendo a Juli, y no, pero ¿qué le pasó? ¿Le está pasando algo? Juli, hagamos el de los surcos, ¿cómo trabajamos los surcos? Bueno, para los surcos es las caras más feas que uno puede hacer, obviamente tenemos que trabajar. ¿Por qué te acostumbraste a eso? Hay uno que me encanta, que se llama el trompetista, que es muy famoso, y es inflar una trompeta, retener el aire y con los dedos tratar de desinflarla. Entonces, inflo. Esto lo vamos a tratar de hacer unas 10 vecesitas, contando hasta 10. Este es muy bueno, eso también lo puedes hacer. Y hay otros muchos más, pero es que se ve uno tan feo que no. Pero sí, hay que... O en temas prácticos, porque seguramente la gente está en la casa y yo quiero hacer más, o todas siempre estamos preocupadas por algo distinto, o el surco, o los pómulos. Miren, el pómulo es de las cosas que más hay que trabajar, porque cuando tú tienes el pómulo arriba, todo cambia. Claro, te encanta. El mejor de pómulo, vamos a hacer uno que se llama Big Smile, es subir, activo mi pómulo, elevo mi sonrisa. Pero sin hacer así, sino elevo y elevo. Exacto, así. Sin producir mucha arruga acá, porque lo que no podemos hacer con yoga es arrugar con las manos, sino elevar. Juli, recomendaciones para dormir, ojalá entonces boca arriba. Ojalá durmiéramos como un muerto. Ay, así, duerme, mamá. Voy a dormirte para un lado. ¿Qué vas a dormir? Yo durmo para un lado. Es que es imposible. Mamá, verme boca arriba así es tan impresionante. Qué rico para la mamá, pero sí, las arrugadas, la mayoría de las arrugas pronunciadas son la dormida, entonces. Si nos podemos comprar una almohadita especial y nos podemos dar el ujito, hay unas almohadas especiales que tienen el huequito, que el material es súper rico porque vos te acostás y tú ves que da la carita en el huequito. Hay almohadas de face yoga, ¿cierto? Sería ideal. Si no podemos comprar la almohada, cuando tú estés acostada, uno en el micro sueño, uno hace como que, ¿cierto? Yo traté como de educar a mi sueño. Bueno, obviamente, entonces estoy dormida hasta la almohada. Yo no hago esto, sino que estiro, pongo mi carita. Y otra cosa, hey, siempre duermo para este lado. Tengo que decirle a mi cuerpo que también tiene que dormir para el otro lado. ¿Fundas de almohada de sedita o algo así? También sirve, sirve. También sirve, pero por más seda a veces que tú estás haciendo esto, la dormida es clave. No, que se sabe. Juli, a practicar todas desde hoy, esos 10 minutos diarios, a darle mucho amor al rostro y a la piel. Gracias por acompañarnos y por tu generosidad con el conocimiento. Gracias a ustedes por invitarme, yo feliz. Gracias, gracias. Bueno, ya lo saben, vamos a empezar a ejercitar la cara, a cuidarnos mucho. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Ah, no tenemos corte. No tenemos corte. Bueno, vámonos de una vez entonces con nuestro invitado, porque este invitado ni siquiera aguanta que hagamos un corte, porque tenemos que aprovechar muchísimo el tiempo con él. Vamos entonces ya a saludar a Daniel Javid. Daniel es un líder, un líder de esos que nos inspira, que nos emociona y que nos dice fuertecito y duro todas esas ideas para vivir mejor, para vivir serenos, para vivir con más y más ganas y para volvernos unos seres inquebrantables. Daniel, qué orgullo contar contigo hoy en Loleando. Bienvenido. Al contrario, querida, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la generosidad y, bueno, saludos, por supuesto, a todo el público, a todos los auditorios. Muchísimas gracias. Daniel, bienvenido a Loleando, bienvenido a Medellín, bienvenido a Colombia y al carajo el miedo, ¿cierto? Sí, querida, por supuesto, como actitud, no como una actitud literal, sino más literaria, pero sí hay momentos en la vida en donde uno tiene que tomar esa decisión de salir de uno mismo dando un portazo y mucho más. Por supuesto, el mundo voraz, mutante, dantesco está delante de nosotros, lleno de hostilidad. Va a requerir de nosotros mucho compromiso, nuevas herramientas y no hay nada mejor que hacerle frente a este monstruo de mil cabezas llamado Miedo, que al día de hoy sigue siendo todo un acertijo de cifrarlo e intervenirlo. Daniel, hay un escritor colombiano llamado Mario Mendoza y él dice algo que me hiciste pensar en él y dice que hay que morirse muchas veces para volver a vivir, que hay que aceptar pequeñas muertes y volver a vivir y yo creo que esa es una manera también de enfrentar el miedo, dar ese portazo que tú acabas de mencionar. Sí, bueno, el miedo ha sido analizado durante siglos, pero sigue siendo algo fundamental, esencial para el ser humano, tan esencial como los sentidos, tan esencial como el hambre. Hay que aprender, por supuesto, a leer el instructivo del miedo desde una perspectiva biológica, psicológica y espiritual. Bien lo comenta el escritor que mencionas, el miedo también forma parte de un respeto y al mismo tiempo paradójicamente puede ser la sensación de que valdrá la pena hacer algo y entre más te conoces menos miedo que tienes, así que hay una necesidad imperante de empezar a diseccionar los miedos que cada día son más colectivos para poderles hacer frente. Y estoy de acuerdo con esa perspectiva, hay dos formas, por supuesto, de vivir la vida intensamente, esperando a que la muerte inoportuna llegue a nosotros u otra únicamente esperando a morir y prefiero la primera opción. Daniel, venías visitando muchas ciudades, muchos países con el mensaje y llega pandemia y nos dice a todos, detén, ten más paciencia, esto no era así como estábamos pensando. Y empezaste a acompañarnos con los mensajes a que entendiéramos de una mejor manera todo lo que estaba sucediendo. Sí, querida, creo que desde la Segunda Guerra Mundial la humanidad no había tenido una oportunidad similar a esta para cambiar de forma tan determinante. Quizás ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se había producido una invitación tan manifiesta al mundo entero para un cambio individual y creo que tampoco en la historia de la humanidad había hecho tanta falta un cambio colectivo. Millones de personas en el mundo tenían planes, quizás ustedes, yo, estuvimos mucho tiempo rogando por el fin de una rutina, por tener una oportunidad de organizar, de reiniciar nuestra vida, y de repente aparece este colapso que nos cambia los planes de forma radical y terminamos sufriendo, terminamos perdiendo, terminamos pasando largos meses de dolor, de angustia, de separación y de muerte. Y bueno, pues terminamos invadidos, por supuesto, por estas visiones fatalistas y cada día es más complicado activarse, pero siempre recordando que estas tempestades que llegan a nuestra vida no siempre llegan para acabar con nosotros, a veces llegan para podarnos los miedos, para pulirnos también y comprender que ciertas tristezas pueden ser paradójicamente citas divinas con aquello que nos sursan todas nuestras heridas. Entonces, comprendiendo que el dolor también puede ser una buena herramienta de construcción y ahora, pues el mundo se ha puesto a girar de nuevo y no nos queda otra más que equiparnos, exhortarnos, tomar nuestra espada y salir adelante a confrontar todo aquello que trata de acabar con nosotros. Daniel, si yo le voy a dar ese portazo al miedo y voy a buscar en mi equipaje para salir a enfrentar este mundo que me sumió en la incertidumbre en los últimos 15 meses, ¿yo qué debería llevar en esa maleta? ¿Qué debería cargar y con qué arrestos debería contar yo para salir de nuevo al mundo? Bueno, con conocimiento, después con entendimiento, por supuesto. Del conocimiento al entendimiento suele haber como 45 centímetros de la cabeza al corazón. Parecería una distancia bastante pequeña, pero puede ser abismal, porque uno puede saber mucho, pero no entender absolutamente nada. Creo que estas herramientas, entre más te conoces, menos miedo, por supuesto, te tienes. Hay miedos que pueden ser brutalmente intensos y hay que empezar a aprender a desmantelarlos, a desequilibrarlos. No todos los miedos son malos, hay ciertos aspectos del miedo que son brutalmente positivos. Se necesita también parte del miedo para conseguir grandes, grandes hazañas. La intención mía siempre ha sido exhortar a la gente a comprender de una forma mucho más profunda, desde una perspectiva biológica, psicológica y espiritual, bueno, pues las diferentes intenciones del miedo en nuestra vida. Habría que cargar esa maleta de fe, de pasión, pero la fe y la pasión no puede ser nuestra única estrategia, así que habría que colocarle otros ingredientes como la disciplina, pero también la piedad, pero también la misericordia, pero también la gracia. Tenemos que empezar a profesionalizar al bien, querida, porque el bien sigue siendo muy entusiasta y el mal que está delante de nosotros parece sacado de una película dirigida por Dan Caligieri. Así que tenemos que estar dispuestos a perder no únicamente nuestra reputación, sino también muchísimas cosas para conquistar la vida, por supuesto, que queremos. Nuestros televidentes también deben estar preguntando, porque Bea te acaba de preguntar por una maleta con la que podríamos cargar para poder no paralizarnos con el miedo. Y yo también te quiero preguntar por tu matrimonio, o no por tu matrimonio, ¿cuál también son esos infaltables, esas herramientas que deben de tener las personas para poder llevar un matrimonio bien, un matrimonio tranquilo? Porque también sabemos que en la realidad suceden muchísimas cosas, pero para poderlo sobrellevar y ante situaciones como estas también, ¿qué están sucediendo? Tengo la fortuna, la dicha, el privilegio de llevar 20 años con mi esposa. Es uno de mis más grandes éxitos en la vida, porque uno puede construir una mansión, pero pocos se atreven a poner toda su vida para construir un hogar. Los pasos que doy con mi esposa, querida, no siempre sabemos a dónde nos llevan, pero sabemos que a dónde vayamos y estamos juntos eso puede ser un paraíso, y eso es una decisión diaria, porque el amor es una decisión de conquista de 31 veces al mes. En nuestro matrimonio hemos decidido que seamos tres. Dios está en esta ecuación y cada vez que dudamos, que nos sentimos desfallecer, encontramos la creatividad suficiente, ¿para qué? Para reestructurar, por supuesto, las dudas de nuestro matrimonio y todos aquellos que tratan de desquebrajarlo también, porque el mundo está atascado de estímulos, está atascado de un montón de cosas que te hacen, por supuesto, dudar, pero yo amo a mi esposa como si jamás se fuese a ir, ¿sabes? Y si la tomo de la mano y estoy tomado de la mano de Dios, puedo estar en la madriguera más oscura y sé que de todos modos tendré la oportunidad de salir adelante. Recordando la metáfora que utilizaban de la maleta precisamente, yo viajo con poco porque creo que todo lo que necesito ya lo llevo por dentro. ¡Qué lindo, Daniel! Y mencionas a tu esposa y hablas de Dios y es ese nudo de tres que nadie puede deshacer. Daniel, acabas de mencionar unas palabras que me parecen hermosas, sobre todo cuando uno las llena de contenido como son piedad y misericordia, pero siento que son palabras que además se llenan de más contenido cuando yo miro al otro ser humano con piedad y misericordia, porque de nada me sirve tenerlas en mi equipaje personal si no hago lo propio con el ser humano que tengo enfrente. Sí, totalmente. Es necesario primero antes de mirar a otros con una lupa mirarnos en un espejo. Y cuando veamos el reflejo de ese espejo, aceptar la integridad de nuestro ser y en esa integridad hay mezquindades todavía que necesitamos expiar, querida. Hablar de nuestra propia oscuridad, de nuestros propios demonios, de nuestras propias grietas, por fin nos va a permitir hablar de un ser integral. Y cuando nos miramos a nosotros sin ser unos tiranos, aprendemos a tejer esas grietas, esas heridas que hay en nosotros y ahí es en donde realmente aparece el amor, el amor propio. Yo hablaba con mi esposa y le decía que el príncipe que realmente salvó a la princesa se llamaba amor propio. Y cuando tenemos amor propio dentro de la exhortación que Cristo nos hace desde hace dos mil años, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es probable que no amemos a nuestro prójimo porque jamás aprendimos a amarnos a nosotros mismos. Diría el teólogo J.K. que aprendemos a amar a nuestro prójimo y a nuestro enemigo de la misma forma porque suelen ser la misma persona. Daniel, en nuestro programa solemos recibir muchas llamadas telefónicas y Clementina de Envigado tiene la suerte de llamar justo en el momento en que estamos conversando contigo. La voy a saludar. Hola, Clementina. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, querida? Muy bien, gracias a Dios. Los felicito por este programa. Y con este invitado de lujo hoy, ¿cómo te parece, Clement? Es hermoso, hermoso. Qué bueno lo que está hablando. Está hablando sobre que el amor a Dios, el perdón, todas esas cosas son lindas y hay que aceptarlas de verdad porque si no hay rencor, no hay. Si uno tiene rencor, no está aliviado. El alma está dañada. Así es, Clement. Gracias por acompañarnos. Pasa una linda tarde. Qué belleza. Lindo. ¿Cómo te parece, la querida Clementina, que además usas mucho una palabra muy paisa que adoramos y querido? Cuando uno le dice a la otra persona, querido, ya se está expresando, está verbalizando un afecto y una sensación amorosa hacia la otra persona, Daniel. Sí, señora. Es un puente que nos permite, de alguna u otra forma, que a pesar de que puedan existir diferencias en nosotros o acantilados entre nosotros, el simple hecho de poner la primera palabra. Creo que la frase más bonita del mundo empieza con un gracias, con un querido. Y yo la utilizo muchísimo. Tiene un contexto importante en mi vida porque mi madre me decía, querido, desde muy pequeño, no me decía hijo, no me decía Dani, me decía, querido mío, pásame eso, querido. Y me pareció hermoso porque es una decisión aceptar que puedes querer a alguien a pesar de no conocerlo. Y me parece un acto no nada más de fe, sino un acto muy generoso. Daniel, vienen de nuevo otra vez las giras, vienen de nuevo otra vez viajar y poder estar en contacto con las personas. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿cuándo vas a estar en Medellín? Y segundo, imagínate que ya te tengo el nombre del libro, de tu segundo libro. Ayer estabas hablando de eso, entonces estabas hablando que sin agallas no hay gloria y yo tengo una segunda opción, es sin agallas no hay victoria. Para que por favor lo anotes ahí. Listo, listo, estoy, no tengo una pluma aquí a la mano, pero estoy, 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 estoy de acuerdo. Quien quiera, quien quiera andar de victoria en victoria tendrá que ir de batalla en batalla. Listo. Quien quiera, por supuesto, la victoria tendrá que temer muchísimo, pero tendrá que estar dispuesto a pagar ese precio que es el precio de la dignidad humana. Entonces ya sabes, sin agallas no hay victoria, ¿cuándo es Medellín? Tengo muchas ganas de regresar a Colombia. Yo me he ido haciendo colombiano, querida, durante todos estos años y aunque no tengo un pasaporte y una nacionalidad colombiana, me han ido otorgando este documento indeleble a través del amor. He viajado durante 12 años a tu patria, he ido desde la Guajira hasta la Amazonía, desde Arauca hasta Nariño, Antioquía, por supuesto, hasta Dichada. Me he ido enamorando de su música, de su arte, de esta patria atascada de magnificencia, de su fauna, de su flora, de sus plumas, de sus periodistas, de sus actores, del calipso, de la salsa, de los tamales de Ibagué. ¡Qué rico! Todavía uso mi sombrero de pelo de guama, ¿cómo te explico? No hay forma de no ser colombiano y hoy por hoy tu patria no debería de olvidar jamás eso. Sé que están pasando por momentos caóticos, pero a pesar de Colombia estar llena de dolor hoy por hoy, sigue llena de pasión y de sueño, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Como cantaba Juanes, en la tierra del dolor hace falta corazón. Daniel, hablemos entonces de ese gran encuentro global que vamos a poder compartir contigo el 13 de junio. Al carajo el miedo. Mira, es una invitación a la acción, al entrenamiento, no es un festejo, no es entretenimiento. Son tres horas intensivas de información con un enfoque motivacional y educacional. También quiero aclarar que este tipo de conferencias y contenidos no sustituyen una terapia ni tienen un efecto clínico. Para todas aquellas personas que piensen que esto tiene un efecto clínico, no, queridos. Si estás sufriendo una fobia, si estás sufriendo una depresión profunda, si estás sufriendo un trauma, por favor, acércate a un especialista de la salud mental. Mi trabajo es informativo, motivacional y educacional. Claro que puedo ayudar a auxiliarte a encontrar diferentes rutas a las que te puedas dirigir, pero por eso este mensaje es tan amplio, ¿verdad? Es para todas las edades, para todas las ideologías. Y la intención es utilizar las palabras para generar esta energía, este poder de impulso que te ayuden, por supuesto, a comprender hacia dónde te puedes dirigir. Este día vamos a hablar de neurotransmisores, epigenética, neuroplasticidad. Vamos a hablar de técnicas que tienen ya un sustento académico y científico, meditación. Aunque la meditación para muchas personas parecería algo esotérico, pero hoy por hoy podemos entender y comprender que tiene muchos efectos bioquímicos en el cuerpo humano. Así que la intención es esta invitación a reunirnos, entrenarnos. Primera, porque no lo estamos adquiriendo de la educación y de la formación, no lo estamos recibiendo del gobierno y somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que encargarnos, dedicarnos mutuamente para generar este cambio colectivo y sumar a la conciencia colectiva también. Maravilloso, Daniel, compartir contigo, escucharte, sentirnos inspirados y como tú bien lo dices en estos momentos que nuestro país lo necesita tanto, eres una especie de refugio. Gracias por tu palabra y tu luz hoy, querido Daniel. Al contrario, al contrario, querida. Recordándoles a todos los colombianos que la protesta siempre es un manifiesto de la voluntad de construir, no de destruir y les pido el favor que las protestas recuerden que no le pertenece a alguien a quien en su narcisismo alienta los disturbios para luego robarle la voz a la gente, asegurando que los gritos de indignación son cantos en su nombre. Así que abran bien los ojos, por favor, a pesar de que hay mucha neblina en todo lo que está sucediendo, salgan y manténgase firmes. En Colombia no nos sabemos rendir, me imagino. Tus palabras definitivamente siempre son luz y guía para nosotros en Medellín. Te queremos, te respetamos y somos muy felices de cada palabra que nos dices y te seguimos. Muchísimas gracias, Daniel, por este momento, por este momento de tanta luz. A ustedes de verdad me siento honrado y agradecido de poder platicar con ustedes, mi amor, mis bendiciones y todos mis pensamientos para esas personas en Colombia. Gracias. Amén, chao. Bye. Y así, con la piel erizada y todas las emociones con las que nos deja Daniel Javid y sus reflexiones, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Chao. Quedamos como de la felicidad. Gracias. Chao. 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 Chao.